Desde hace varias semanas comenzaron a circular en múltiples medios de comunicación algunas fotografías de Adela Noriega en donde aparece supuestamente en la actualidad, sin embargo, todo fue una mentira, pues la imagen ni siquiera es reciente. A través de un video en YouTube del periodista Alejandro Zúñiga, se pudo comprobar que la fotografía pertenece a la revista People en Español, publica en el año 2009, es decir, hace casi 10 años. Algunos medios como Las Estrellas aseguraron que la fotografía era de Adela Noriega paseando en la Ciudad de México y hasta el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la ex actriz estaba viviendo en la colonia condesa de la Ciudad de México. Según Alejandro Zúñiga, todas estas aseveraciones se dan por una extrema falta de información y el hermetismo que siempre ha rodeado la vida de Adela Noriega, esto es una fake news, no hay fotografía reciente de Adela Noriega, la imagen es de 2009. ¡Qué increíble que sigan inventando y retomando información de hace 10 años! Adela Noriega tiene más de 10 años alejada de la televisión y se sabe muy poco o incluso nada sobre su vida, pues se dice que ahora vive en Estados Unidos y que tiene un hijo del polémico expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, por lo que prefiere mantenerse fuera de los reflectores. Seguidores de la ex actriz aseguraron que es lamentable que Adela se haya retirado de la pantalla chica, pues era una profesional y tenía toda una carrera por delante. ¿Qué es que haya pasado con Adela Noriega? Con información de Alejandro Zúñiga y People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adela Noriega.